El último encuentro intergeneracional de Navidad, que este año lo vamos a llevar a cabo en la guardería de la Madre San Pablo, en el Salón de Actos. Este año no se celebra en el auditorio, posiblemente el año que viene sí volvamos otra vez al auditorio. Ahí participan, sobre todo, los alumnos y alumnas de la guardería Salado Corazón y también los niños del Colegio Cardenal Espínola, del Colegio Concertado, desde infantil hasta sexto de primaria. Me imagino que nos acompañarán personas, los padres, madres y abuelas de los niños, niñas y también personal voluntario, personas voluntarias que están en el programa de comunidades educativas. ¿Y qué se ha programado? Bueno, ellos van a llevar a cabo las escenas navideñas y posiblemente algunos de los profesores, que además implican totalmente tanto profesores como profesoras, harán algún número musical. Luego se hará el reparto de juguetes, tenemos tres personas mayores, que serán los Reyes Magos y se repartirán los regalos, como hemos hecho siempre. Se trata de trabajar de forma conjunta niños mayores, que también las personas del barrio acudan al centro y que haya una implicación entre comunidad educativa, que en realidad padres, madres y abuelos forman parte de la comunidad educativa, junto a los educadores, trabajadores, maestros, maestras, los cuidadores y cuidadoras de la guardería, etc. Ahí lo que viene a ser una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje, sí. Además, ellos llevan a cabo el tema de la comunidad de aprendizaje, fueron pioneros. Luego se sumó también el colegio de Arrayanes, por lo tanto, hacen una labor extraordinaria. Tengo entendido que ahora también se ha sumado, ya lleva tiempo, la SAFA, con lo cual son una gran familia. Y por lo general suelen trabajar de forma coordinada. Gracias. 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 Gracias.